A veces yo caí, me levanté y estoy aquí Ya deje todo por ti Deje todo por ti Déjame, déjame Déjame volar sin alas Que este flow no desiguala Hay medio rompuesto en la sala El bueno con la chica, mala Ok, ok, está muy bien Esto sale bien, podemos darle replay Déjame seguir y ya nos vemos después No hay que ser acursito de free a my friend No hay que poder hacer el pinocho acá Aunque no sea J-Lo Si rompe corazones hay que reponerlo Una cosa aparentarlo y otra cosa hacerlo Me gusta cuando callas pero miedo tengo Mami, dime low Si quieres ser lento solo dímelo Borracho hasta que salga el sol Mi flow solo tú sí que el sol ¿Puedes? ¿Ese es ese ya? No, ¿verdad? Ya 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 Bien Pueden entrar, pueden entrar Si quieres ser lento solo dímelo Pues... Mi flow solo tú sí que el lona Desde aquel día en que te vi Supe que eras para mí Deje todo por ti Todo, todo por ti Muchas veces yo me levanté Y estoy aquí ya dejé todo por ti Deje todo por ti Desde aquel día en que te vi Supe que eras para mí Deje todo por ti Poli, 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 poli Deje todo por ti Muchas veces yo me levanté Me levanté Y aquí ya dejé todo por ti Deje todo por ti Deje todo por ti Vale Si, si, si Go Ok, ok, ok Back on bottom entonces Otra No cansé de meter el stun Oh ¿Tiene otra poli? Ahora me pesa Vale Poli desarmo Avisenme cuando puedas Poli plane ahí ya, ¿vale? Te metes en yo Poli 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 Gracias por ver el video.